No es igual jugar con Diego Costa, sin Diego Costa o sin Robo Félix, que todo el mundo lo está criticando. Yo no estoy de acuerdo porque estamos hablando de un chico de 19 años. Por pagar tantos millones, esto no significa que el chico tiene que ganar todos los partidos. Hay que tener mucha paciencia con él porque estamos hablando de un talento enorme, un futuro espectacular para el fútbol mundial. Quizás se le ha dado mucha responsabilidad. Sí, sí, y es un error, es un error y el chico tiene que volver otra vez y ser alegre, reírse en campo, disfrutar en campo y en este sentido lo tenemos que ayudar todos. Bueno, yo no porque no estoy ahí dentro, pero los que están cerca de él porque es el futuro del fútbol mundial.